Hola, jugones. Estáis a punto de disfrutar de los 20 minutos con más píxeles de la televisión. Nuestro programa llega a su cita semanal cargado de novedades y lanzamientos. Si ya eres consciente de que jugar no es cosa de niños, no te muevas. Comienza Insert Coin. La Feria Retro Madrid lleva 15 años celebrándose en la capital, pero en 2011 no ha encontrado fondos suficientes para salir adelante. La organización ya ha anunciado que el año que viene sí podrá celebrarse el encuentro. Para los más veteranos serían 12 meses muy largos si no hubiera otras noticias como estas. Hay trabajos que a todos nos gustaría hacer alguna vez y hay otros que si no probamos jamás elegiríamos. En esta ocasión y gracias a un videojuego podremos trabajar demoliendo edificios en Demolition Company, un título que te recomendamos que pruebes con casco. Después de nuestro repaso al top 5, es difícil encontrar un videojuego que nos sorprenda, pero eso es precisamente lo que ha conseguido Stacking, un título con el sello de los creadores de Brutal Legend. ¿Habrá consolas portátiles dentro de 5 o 6 años? ¿O los móviles se quedarán con los videojuegos de bolsillo en el futuro? Son dos preguntas que de momento nadie se atreve a contestar con seguridad. Lo que sí sabemos es que jugar con el móvil se juega y mucho, por eso te traemos esta sección. Desde hace unas semanas estamos publicando algunas entrevistas que hemos hecho a los Product Manager españoles. El último en ponerse delante de nuestra cámara ha sido Germán Fritz, responsable de Virtua Tennis. Búscanos en internet y sabrás que nos ha contado. Si te gustan los superhéroes y tienes un PC o una PS3, seguro que te interesará el siguiente superanálisis. DC Universe, un juego exclusivamente online donde puedes crear tu propio personaje. Hay muchas más películas sobre videojuegos de las que creemos, solo que la mayoría no son oficiales. Son las conocidas como Fan Fields, pequeñas obras audiovisuales creadas por aficionados. En Insert Coin vamos a demostraros que no hace falta ser Spielberg para tener buenas ideas. En la red nos podemos encontrar con juegos gratuitos tan interesantes como DreamSight Maroon. Parece diseñado por Julio Verne porque consiste en llegar a la Luna usando tan solo una planta monstruosa. Las aplicaciones estrella de los smartphones son en este momento las relacionadas con las comunicaciones. Entre todas destacan WhatsApp y Viver, dos especies de messengers que se aprovechan del 3G para charlar sin pagar las llamadas. Pero hay más aplicaciones que nos han sorprendido esta semana. El tiempo se nos acaba, pero eso también tiene algo bueno. ¿Qué queda menos? Para que veamos a Salt Horizon, la nueva entrega de Ace Combat. Mientras llega ese día, nosotros seguiremos informando y divirtiendo puntualmente. Adiós.